El Banco de la República cumple 100 años y nos vinimos aquí a su sede en Medellín para saber cómo van a conmemorar este centenario junto a los ciudadanos. Eso nos lo va a contar Claudia Villegas, Jefe de Cultura. Claudia, muchas gracias por recibirnos y bienvenida. A ustedes muchas gracias por venir para permitirnos hablar de lo que ha sido celebrar 100 años generando confianza, que es el lema que hemos adoptado. Hemos celebrado durante el año con programación, con eventos, con inauguraciones, con lanzamientos de libros en todo el país. Y para nosotros es de especial relevancia el lanzamiento de una estampilla. Es un pliego con 12 imágenes que muestran momentos culturales importantes y temas relacionados con el patrimonio y la cultura que es por lo que vela el banco en todo el país. Claudia, y específicamente en esta sede de Medellín, ¿qué podemos encontrar los ciudadanos? En la sala de exposiciones tenemos justo por este año una muy bella y importante exposición de arte que se llama El tigre no es como lo pintan. Es una exposición que hace una reflexión desde las artes plásticas a los emblemas, a los símbolos patrios, a la construcción de nación a través de obras de fotografía, de grabado, de instalaciones, de pintura. Entonces es una muy buena oportunidad de ver arte desde el mejor nivel de artistas colombianos reflexionando sobre la historia de la nación colombiana. Todo aclaro, es entrada libre y todo está anunciado en nuestra página web www.banrepcultural.org. En el tercer piso particularmente tenemos el auditorio, donde suceden las conferencias, las actividades, los talleres, los seminarios, las conversaciones y en otras dos salas auxiliares que también tenemos dispuestas como para el encuentro y la generación de conocimiento. Y en el cuarto piso encuentran una gran variedad de servicios, no solo el servicio de asociación a la red de bibliotecas, que es un servicio muy exitoso por el cual la gente con un pago mínimo de 3.000 o 20.000 o 40.000 pesos al año accede durante todo el año a libros de la red de bibliotecas. Un libro está en Quibdó, está en la Luis Ángel Arango, está en Leticia y el usuario lo necesita aquí en Medellín, aquí le llega. Tenemos el portón de los libros, una oferta bibliográfica y de otros materiales, folletos de billetes, folletos de monedas, juegos antropológicos, catálogos de arte, libros de historia económica y todos los tres libros que sacó el banco con ocasión de los 100 años para la venta en el portón de los libros en el cuarto piso. Tenemos a nuestro cargo en Medellín más de 470.000 estampillas, a las cuales se les da el manejo patrimonial que da el banco a sus colecciones porque la responsabilidad que tenemos sobre el patrimonio que nos ha sido confiado a través de las colecciones de arte o de la colección del museo del oro o de la colección bibliográfica, también lo aplicamos en esta colección de estampillas. Además, el servicio del centro de documentación, un centro dispuesto para la investigación económica o la investigación en otros temas porque la gente que viene accede a cubículos de estudio, a las bases de datos, a los recursos electrónicos y a la asesoría especializada para sus investigaciones y para acceder a los materiales y recursos que el banco dispone no solo en sus sedes virtuales sino en las sedes físicas por todo el país. Que este centenario sea una excusa más para conocer más sobre nuestra historia y la cultura del país a través del banco. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!